Saludos y bienvenidos a Por Tierras de la Águeda, un espacio informativo de Radio Águeda, un espacio que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda, 107.9 FM. También en Internet, en www.radioageda.com. Por Tierras de la Águeda, un programa radiofónico de información, de actualidad, para ponerse al día rápidamente. Radio Águeda, a tu lado, siempre. Hola, buenos días. Hoy es jueves 29 de abril de 2021. Según la Agencia Estatal de Meteorología y vamos a tener cielos nubosos durante toda la jornada, irá descendiendo la posibilidad de precipitación a lo largo del día. De hecho, hasta las 12 tendremos un 80% y a partir de las 12, la costa descenderá a un 30% y a partir de las 6, 0% de posibilidad de precipitación. Eso sí, las nubes nos acompañarán durante toda la jornada. 7 grados de temperatura mínima, 17 de temperatura máxima. Viento en calma desde las 12 del mediodía. Los datos de coronavirus de la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo se incrementan en cuatro casos más de 39 a 39 casos activos, 1.394 PCR positivos, lo que supone 10 PCR positivos más que ayer. Así que los contagios continúan al alza en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo. No nos cansamos de decir, y os lo repetimos, higiene de manos, distancia de seguridad, mascarilla, las reuniones limitadas a cuatro personas, tanto públicas como privadas, con excepción de convivientes y aquellas actividades con regulación específica. Ya sabéis que desde el martes está cerrada la restauración en el interior de los establecimientos, ni en bares, ni en restaurantes se puede consumir, solamente en terraza, en el municipio de Ciudad Rodrigo. En la tarde-noche de ayer tuvo lugar un pleno municipal ordinario en el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Se aprobó por unanimidad la Constitución y Estatutos de la Asociación de Municipios Red Salmantina de Patrimonio Napoleónico. Otro punto fue la aprobación del informe de seguimiento de actividad de ejecución urbanística, se dio cuenta del estado de ejecución del presupuesto y de las resoluciones de la Alcaldía. En ruegos y preguntas, el Partido Socialista hizo varias. Empezamos. Reforma de la estación de autobuses. El alcalde contestó que desde la Junta se había informado que están en los trámites de licitación y que se saldrá a concurso a finales de este año o principios del siguiente. Segunda pregunta. Suelo industrial y de manera concreta sobre el polígono Las Viñas 2. El alcalde dijo que se está procediendo al desarrollo del sector 23, que incluye suelo industrial, cercano al actual polígono. Y con respecto a Las Viñas 2, que se han desplazado ya técnicos de la Junta de Castilla y León para reformular el proyecto, especialmente debido a la escombrera que se ha generado en la zona durante años. Tercera. Ratas en el centro histórico, que se han visto en los últimos tiempos. La policía ha dado traslado a los propietarios de inmuebles, donde se apreciaban indicios de roedores. Y además, mantenimiento está procediendo a desratizar. Otra pregunta. La elevación de los pasos de cebra o instalación de reductores de velocidad en las calles Laguna, Cárcava y Lorenza Iglesias. Y aparición de animales muertos en la zona de la calle Hermanos García Carrafa. Esa fue otra de las preguntas. El día 28 finalizó el contrato de recogida de perros y se preguntaba también al respecto. La concejal delegada dijo que no ha habido denuncias al respecto sobre el tema de la aparición de animales muertos. Y con respecto al contrato de recogida, Diputación ha realizado un contrato con la misma empresa que hasta ahora venía actuando. Así que se ha terminado ese contrato, pero continúa la misma empresa a través, esta vez, de Diputación. Ciudadanos, por su parte, también realizó una serie de preguntas, en concreto sobre el plan especial del recinto histórico, si se estaba adecuando a las condiciones de la Comisión Provincial de Urbanismo. Y la teniente alcalde, Beatriz Jorge, indicó que el objetivo es trabajar en este plan con la nueva arquitecta lo antes posible. También Ciudadanos preguntó por el aumento de fiestas en viviendas y lugares privados, no solamente en Ciudad Rodrigo, sino en toda la provincia, saltándose medidas de COVID. La concejal delegada de la Policía dijo que en el caso de Ciudad Rodrigo han sido denuncias puntuales y que se está trabajando en ello. En la tarde de ayer se inauguró una exposición que conmemora los 500 años del movimiento comunero. Esta exposición se puede ver en el Palacio de los Águila, en concreto en su patio central. La exposición está abierta por las mañanas de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde, por las tardes de 4 a 6, y ofrece un recorrido ameno y con soluciones gráficas atractivas de la historia del movimiento comunero desde sus orígenes. Nos cuenta además los motivos que llevaron al levantamiento y la cronología de los hechos que desembocaron en la Batalla de Villalar de 23 de abril de 1521. Nuestra compañera Tania Romero ha sido la encargada de realizar un reportaje precisamente sobre esta exposición. Creo que es importante este tipo de exposiciones en lugares como Ciudad Rodrigo. Y esta exposición pues yo creo que nos sirve para reivindicarnos y sobre todo para hacer un sentimiento de comunidad. Porque es importante que la comunidad autónoma se sienta en todos los territorios, especialmente en nuestros territorios rayanos, del oeste de San Martino, próximos a la frontera de Portugal. Y que de alguna manera pues sintamos ese aliento de la comunidad autónoma y sobre todo de esta historia que nos identifica. Muchas ciudades civiles de lo que entonces era el reino de Castilla se alzan al grito de comunidad y Ciudad Rodrigo una de ellas. Nosotros 500 años después queremos rendirles ese homenaje, queremos recordar que esas ideas, esos ideales, ese proyecto por el que perdieron la vida, la honra y la memoria, hoy son para nosotros como el aire que respiramos. La Diputación de Salamanca ha adaptado una de sus iniciativas dirigidas a escolares en la provincia para continuar con la divulgación de forma digital del programa Vive la Dehesa. Para ello el equipo de la Fundación Tormes EB, entidad que gestiona el programa, ha dirigido su adaptación digital a través de una plataforma, donde tanto los docentes como el alumnado podrán acceder a los contenidos que se ofrecían en la visita presencial a la finca de Castro Enríquez. Es una herramienta que se puede consultar en www.viveladehesa.com. Para cualquier consulta además hay un email de contacto www.viveladehesasalamanca.gmail.com Continuamos con nuestra serie de entrevistas a mujeres empresarias de la comarca de Ciudad Rodrigo. Hoy es el turno de Teresa Risueño, que es la responsable de Quesos Miróbriga, una marca de queso de oveja artesanal que se produce en San Juanejo, término municipal de Ciudad Rodrigo. Se produce desde el principio hasta el final. Teresa tomó el relevo de sus padres cuando se jubilaron. Así nos lo cuenta. Bueno, pues mis padres tenían vacas de aquel entonces y bueno, pues no nos venían a recoger la leche aquí y decidimos quitar las vacas, meter ovejas en la sala de ordeño que teníamos, las reformamos y tal, y hacer ovejas de ordeño. Y bueno, pues empezaron mis padres hace 21 años. ¿Empezaron tus padres pero luego continuaste tú? Sí, claro. Luego mis padres se han jubilado y bueno, pues era una pena cerrar el chiringuito, el negocio, estaba todo montado y tal. Pues me he quedado yo vendiendo el queso, ordeñando, haciendo la labor que hacían ellos y aquí estamos. Todo el proceso de elaboración de queso es artesanal y es responsabilidad de esta joven mujer. Desde que la oveja es ordeñada hasta que se elabora el queso y posteriormente se vende. Escuchamos de nuevo a Teresa Risueño. Sí, tenemos 500 ovejas, el ordeñar, el echarle, el hacer queso, el venderlo. El cliente es para acá, ahora mucha paquetería con la pandemia, pues clientes que no pueden moverse y piden queso y hay que mandárselo, pues es un agregado al trabajo. Suelen vender los quesos en tiendas y también en mercados, como el de la Plaza del Buen Alcalde en Ciudad Rodrigo. ¿Dónde saléis vender estos quesos? Pues bueno, tenemos tienditas en la zona, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Madrid, un cliente de Guijuelo que lleva mucho queso, tiene por sus tiendas metido y luego pues bueno, yo me hago ferias y mercados en la zona que pueda llevarlo, porque no me voy a ir cinco días y dejar las ovejas sin atender o involucrar a mis padres para que me las atiendan antes de irme yo, así que bueno, pues en esos sitios. Por ejemplo, ¿es habitual verte los martes en el mercado de Ciudad Rodrigo, en el de la Plaza del Buen Alcalde? Sí, ahí estamos, la verdad es que es una iniciativa más, es un sitio más y estás, bueno, pues bien, estoy contenta con el mercado de Ciudad Rodrigo, a pesar de que no tenemos turismo en este momento, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Le preguntamos a Teresa qué tipo de quesos venden, ella nos explica qué es queso puro de oveja, curado y semicurado. Bueno, pues nosotros hacemos quesos de oveja solo, porque solo tenemos ovejas, no hay cabra ni vaca, es puro de oveja y curado y semicurado. El curado tiene que tener más de cuatro meses, que a mí me gusta que sepa un poco más, que esté fuertecito, porque al quesero le gusta que esté fuerte. Lo solemos sacar a los ocho meses de curación y luego el semicurado tiene dos, por protocolo de sanidad tiene que tener más de 60 días al ser leche cruda de oveja, porque no es pasteurizado, es leche cruda. Entonces tiene que tener más de 60 días de curación el semicurado. Quesos Mirobriga cuenta con una página web donde se puede ver toda la oferta en quesos. En los últimos tiempos también han empezado a vender queso en aceite de oliva, un producto más que ha sido bien acogido por los clientes. El trabajo de elaboración de queso artesanal es duro, porque no tiene descansos, las ovejas tienen que estar atendidas y ordeñadas todos los días. Tiene que gustar y saber que no hay días festivos, no hay una navidad, no hay una noche buena y no hay un día que te quieras ir de vacaciones si no dejas a alguien, alguien que sepa, porque si vas a ordeñar una oveja y no sabes por dónde tienes que agarrarla, pues es lo que hay. Las ovejas comen y hay que ordeñarlas todos los días. Todos los días, mañana y tarde hay que ordeñarlas y luego hay que darle de comer, exacto. Un queso de esas características, me dijiste antes, ¿cuántos litros más o menos de leche de oveja? Bueno, pues para hacer un kilo de queso hay que tener 8 litros de leche, un kilo. Estos quesos son más de un kilo, son como kilo y 500, kilo y medio, y pues eso, 14-15 litros. La parte de producción es importante, al igual que la venta al público. Escuchamos de nuevo a Teresa Risueño. El trato con la gente, pues al vender es importante, no es una página web que digas, esto es Sota Caballo y Rey, ya está, el semicurado, usted no lo quiere tan semicurado, pues un poquito más curado, pero el curado del todo no, pues, sabes, esas cosas hay que, es importante hablarlo porque si no le va a gustar, pues es el problema. Claro, es importante hablarlo y adaptarse al cliente. Claro, claro. Tere recuerda sus inicios como empresaria. Le preguntamos si contó con algún tipo de ayuda por parte de la administración. Ayuda ninguna, ayuda ninguna y lo que estoy enfadadísima es con la administración, que no dan facilidades ninguna. Cada semana, cada semana, que por no decirte, cada día es una cosa nueva, un sanidad, un junta de ganadería, un... Cada día tengo, hace 15 días he tenido una inspección de ganadería. Y bueno, todo está bien, pero los nervios no te faltan de que vienen a inspeccionarte, claro, y que no dejan trabajar. Ese es el problema, que no dejan sobrevivir. Claro. Así que... ¿Y como mujer, tampoco? No, no, como mujer, ha quedado igual que seas hombre como mujer, eso es lo mismo, es un número más, una persona más. No. Teresa decidió quedarse en San Juanejo. Su opción de vida fue continuar la labor de sus padres en el medio rural. No se arrepiente de su elección. Piensa que para realizar este trabajo te tiene que gustar y que un ingrediente básico es la ilusión. Algo que ella tiene y que deja entrever cuando habla de sus quesos, las ovejas y su vida cotidiana. Algo que también se nota en el sabor de este queso puro de oveja. Prueben y lo comprobarán. Por Tierras de Láguera. Agenda. Abrimos nuestra agenda. Os recordamos que está abierta la convocatoria para dos plazas de policía local en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Acceso por oposición. Titulación, bachiller, formación profesional superior o equivalente. El plazo finaliza el 12 de mayo de 2021. Y las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado el 13 de abril de 2021. Está abierto el periodo de inscripción para informática para el ISTI dirigido a jóvenes de Ciudad Rodrigo entre 13 y 18 años. Desde aquí, desde Ciudad Rodrigo, os recordamos que hoy vendrá la unidad de donantes de sangre para poder donar. El horario es de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Muchas gracias y os animo que vengáis todos al Centro de Salud a donar sangre. La farmacia que está de guardia es la farmacia de Manuel Enrique Moro, en Avenida Salamanca, 59. ¿Y a quién felicitamos hoy? Pues a todos los amigos y amigas de Radio Águeda que cumplen años en el día de hoy, 29 de abril. Muy en especial felicitamos a David Aparicio. David, muchísimas felicidades. Y también felicitamos a Jorge González Rojo, a Maica Alonso Blanco, Dolores Fresnadillo, Silvia Sánchez, Verónica Montero, Nico MG y Rosa María Molina Gutiérrez. Muchas felicidades. Esta canción es para vosotros. Para dedicar una canción, llama al teléfono 923 48 6133. También puedes escribir un correo electrónico a radioagueda.gmail.com o mandarnos un WhatsApp al 675 493 744. Aquí finaliza por Tierras del Águeda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda. Y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en radioagueda.com. Y ahora también en la plataforma Tunei. Recuerda que te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet o que puedes ver este programa con imágenes en nuestra página web radioagueda.com. Esto es todo. Que tengáis un buen jueves. Que como siempre os digo en día como hoy, ya asoma por ahí el fin de semana. Así que a disfrutarlo. Besos y sonrisas. Radio Águeda. Hacemos radio.